Bien, continuamos en Diario 35, justamente Canal 35, y en la 93.3 de estudiar, con un tema que nos está llamando la atención y preocupando a todos en la provincia de San Juan. La semana pasada estuvo con nosotros la vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan, que ella comentó que se evaluaba desde el rectorado a adherir a todas las medidas de fuerza que estaban llevando a cabo los diferentes gremios, justamente teniendo en cuenta la dura realidad económica y financiera que atravesa justamente el sector universitario. Nos acompaña en la mañana de hoy Florencia, quien es parte de la Federación Universitaria en la provincia de San Juan, y nos va a explicar cuál es la situación que hoy vive el estudiante universitario, y bueno, un poco la conferencia de prensa que se dio en la mañana de hoy. Florencia, buenos días. Buenos días. Sí, recién salimos de la conferencia de prensa que se hizo en Rectorado, el edificio central de Rectorado de la Universidad. Ahí estuvimos presentes los representantes de los distintos gremios y los distintos sectores que componen en la universidad, estudiantes, docentes, no docentes, y las autoridades universitarias. Bueno, la idea de la conferencia fue mostrar una postura homogénea y de unidad frente a la crisis que estamos atravesando como universidad, que no es ajena a la crisis que estamos atravesando como país. Entendemos que frente al ataque que estamos recibiendo como institución desde varios aspectos, tenemos que mostrar unidad y tenemos que trabajar en unidad y coordinadamente porque es la manera de hacerle frente a la crisis que estamos atravesando como institución, como provincia y como país en general. ¿Cómo está justamente este ajuste que propone el Gobierno Nacional para el resto de los argentinos afectando la vida universitaria al estudiante principalmente? Sí, el ajuste que ya se viene dando hace un tiempo y que entendemos que se sigue agravando porque cada día las cosas aumentan más. Bueno, la universidad, quienes componemos la universidad, que somos la razón de ser, los estudiantes, somos hijos de trabajadores y muchos trabajadores también que estudian tecnicaturas, que acceden a estudiar alguna carrera de nivel superior. Nosotros estamos directamente afectados por las políticas de ajuste que están llevando a cabo a nivel nacional porque son políticas dirigidas a quitarle dignidad a los trabajadores. Nosotros lo entendemos de esa manera. Es así, con la inflación que hay, los sueldos están totalmente deteriorados. Además de eso, nosotros como hijos de trabajadores, por supuesto que sentimos el ajuste en nuestras casas, en nuestras familias cada vez cuesta menos destinar plata para el colectivo, para la fotocopia, para los libros. Y además de esto, hay una política de desgranar, de despedazar, digamos, lo que es el progresar, que es una política pública que permitió el acceso a miles de jóvenes a partir de que se implementó. Y ahora tenemos los números relevados en todo el país, alrededor de 300.000 progresar a los que se le han dado de baja, lo que para nosotros es un golpe muy fuerte. Y entendemos que esto limita el acceso a la universidad y está vulnerando derechos a los jóvenes. ¿Y cuál sería el motivo por el cual ustedes están haciendo este relevamiento, por el cual se le han quitado a los sanjuaninos, a los estudiantes, este programa Progresar? Nosotros, además de los números que hablaba recién, que son los números que se manejan a nivel nacional, en la Universidad Nacional de San Juan, desde los centros de estudiantes se empezó a relevar el número de chicos que habían perdido el progresar y los motivos. Y bueno, lo estamos haciendo, está en proceso y llevamos 400 chicos relevados que sabemos que ya no están cobrando el progresar por diferentes motivos. El progresar a principio de año cambió las condicionalidades. ¿Pero este año? Sí, se cambiaron las condicionalidades. Si no me equivoco, fue a principio de año o a fines del año pasado, no recuerdo bien. Pero para el ciclo electivo 2018. Exacto. Entonces, la condición de alumno regular, que era la condición que antes te permitía acceder al progresar, ya no cuenta como único requisito, sino que hay un nivel de mayor exigencia, digamos, donde se le exige a los chicos que aprueben el 50% de las materias para acceder al progresar, lo que deja afuera a una gran parte del estudiantado, sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que tienen menos posibilidades de acceder a la universidad y los que realmente necesitan políticas públicas que acompañen al ingreso. Y además, porque no es solamente este motivo por el que se les ha dado de baja progresar, hay muchos chicos que cumplen con los requisitos y que de todos modos no lo están pudiendo cobrar, porque de manera arbitraria se les ha dado de baja a una serie de progresar y no hay dónde hacer el reclamo, no hay respuesta. O sea, se les lleva de baja y los chicos siguen a esta altura del año sin saber por qué no lo están cobrando. Claro, la verdad que es una situación complicada, porque justamente este programa sirve para que los chicos que no pueden tener los recursos para estudiar vayan a hacerlo y provoca una gran deserción el que no puedan estudiar y no puedan recibir este programa. Sí, no solamente el tema de la deserción, sino el tema de directamente no acceder a la universidad. Cuando nosotros entendemos que cuando desde el Estado no se acompaña con políticas destinadas a promover el ingreso a la universidad, a promover que se gradúen los chicos, que se puedan sostener la permanencia, esto era el progresar, es el progresar, está pensado con ese objetivo. Cuando desde el Estado no se piensa en esto, no se piensa en la contención, sino todo lo contrario, se está atacando permanentemente a una institución como la universidad, que para nosotros es la herramienta fundamental que tenemos de movilidad social ascendente, porque la universidad es una generadora de oportunidades, de igualar oportunidades para los jóvenes y entendemos nosotros una herramienta fundamental para las provincias y para generar los futuros profesionales que van a ser parte de la provincia y van a generar el desarrollo en las provincias. Bueno, desde el gobierno se ataca a una institución así, justamente creemos por esto, por ser una generadora de oportunidades, porque no solamente desde el tema presupuestario, que tenemos el presupuesto congelado desde el 2017 para gasto de funcionamiento, el tema salarial de los docentes, el tema del progresar y en general el ajuste a los trabajadores, sino que hay un desprestigio a la universidad como institución y una deslegitimación a los estudiantes, a los docentes de manera constante, lo que entendemos que es pensado de esta manera para de alguna manera bajarnos el precio como universidad y entendiendo que la universidad es un actor más de la sociedad y que también es parte de un contexto donde los trabajadores, las mujeres, los niños, los jubilados, los jóvenes, estamos siendo vulnerados de nuestros derechos y la universidad tampoco puede desarrollarse o puede ser más justa si no entendemos que no vamos a trabajar o a generar políticas para un país más justo, si la universidad es parte de todo este contexto. Sí, y principalmente también por algunas declaraciones de Macri o de Vidal atacando a la universidad pública. El sistema público. Exactamente, diciendo que los pobres, sabemos que los pobres no van a las universidades públicas y con estas medidas se ven, los universitarios lo ven, lo sienten. Sí, no solamente es un tema discursivo, es una cuestión de esto, de desprotección a los jóvenes y de maniobras para el desprestigio y la deslegitimación de la universidad y además el ataque directo a los trabajadores mediante su salario con la inflación que no baja, que tenemos entre el 30 y 40% de inflación y al estar el presupuesto de la universidad congelada 2017 hemos perdido aproximadamente el 40% del poder adquisitivo y de esta manera se van generando, creo que se busca resquebrajar para adentro a la institución, por eso para nosotros era importante y es importante encarar esto en unidad con los distintos sectores de la universidad, docentes, no docentes y estudiantes, mostrando una posición de fortaleza frente a esto y también entendiendo que para nosotros es muy importante que también es una realidad provincial, que en la provincia también estamos atravesando una crisis, particularmente en los centros de estudiantes de la universidad lo vemos, como de las distintas facultades como hay muchos estudiantes que se acercan a pedirnos boletos subsidiados, que se acercan a pedirnos becas de fotocopia porque no pueden pagarse los libros, a pedir una beca de emergencia porque su mamá o su papá se quedó sin trabajo, entonces bueno, también es una realidad provincial y también nosotros necesitamos que se generen desde la provincia políticas públicas destinadas a la juventud que no hay para poder frente a este contexto acompañar realmente a los jóvenes y garantizar el acceso y la permanencia a la universidad y de esta manera apostar a formar los futuros profesionales que van a hacer al desarrollo provincial. Hablas de permanencia de estudiantes dentro de la universidad, desde los diferentes sindicatos desde hace un tiempo ellos hablan de un desgranamiento, incluso lo ratificó la misma vicerectora de la universidad, ¿hay bajas? O sea, ¿los chicos dejan de ir a la universidad o unos días van, otros días no? ¿Cómo ven ustedes el manejo del estudiantado en estas fechas? A ver, particularmente en esta época lo que vemos es que en la segunda mitad del mes, sobre todo más marcado, pero desde que inició el año ha sido así, se ven vaciadas las aulas, los pasillos de las facultades, los chicos eligen, muchos chicos eligen ir a las clases que tienen asistencia y a las clases que no tienen asistencia por ahí no ir para ahorrarse el pasaje y demás. Eso sí se ve, se palpa a simple vista. Sí lo que hemos visto en números es el grado abrupto de la baja de matrícula de ingresantes, o sea, que directamente no solamente estamos hablando de desgranamiento o de deserción, sino que hay chicos que directamente no están llegando a la universidad, que igual esta es una problemática que nosotros arrastramos muchos años. Somos conscientes de que como institución nos falta mucho para hacer la universidad pública que necesitamos como pueblo, una universidad que sea de puertas abiertas para todos, que llegue a los departamentos alejados, todavía se hacen esfuerzos, pero todavía falta, falta bastante para eso. Pero sí vemos cómo desde el 2014, si comparamos los números, hasta hoy ha descendido a la matrícula. Lo veíamos en la Facultad de Ciencias Sociales como en el 2014 tuvimos 1.800 ingresantes, justamente en el 2014 cuando se implementa Progresar, y después a partir del 2015 la matrícula cae y tenemos este año una matrícula de poco más de 1.000 estudiantes. De ingreso. De ingreso en la Facultad de Ciencias Sociales, una facultad completa. Entonces, ahí vemos cómo de manera brusca desciende la tasa de ingreso y esto se ha dado de manera generalizada en toda la universidad. Por eso, no solamente hablamos de que hay chicos que por ahí, aunque no le den de baja a sus matrículas y no se puede ver claramente los números, sí dejan de ir a clases porque se ve en la foto del aula con los bancos vacíos, pero además de eso, los chicos que no están llegando a la universidad, que eso es bastante preocupante. Y ustedes, bueno, con esto de presupuesto congelado, como lo decías, hay muchos proyectos de investigación, proyectos de posgrado que se han dejado de realizar, que si bien atañen principalmente a los profesores, también a los estudiantes que puedan participar de estos proyectos que ya no se van a poder hacer. Sí, el congelamiento del gasto lo que ha faltado hasta ahora es el tema de, bueno, de algunos viajes a congresos afuera que ya no se pueden hacer, la parte de investigación también, en la que sí tenemos participación los estudiantes, docentes que lo llevan adelante, generalmente se integran equipos de investigación con estudiantes, para los estudiantes la investigación es un espacio donde aprendemos un montón y nos podemos desarrollar como futuros investigadores dentro de la universidad. Pero lo que nos preocupa a nosotros del presupuesto es que con una crisis que se agrava, con la inflación que no cesa y, bueno, y un país que está pasando hambre, donde crece la pobreza, donde crece el desempleo, nosotros con el presupuesto de la universidad congelado, en un futuro nosotros hoy ya necesitamos becas, necesitamos de alguna manera poder acompañar al estudiante para que el estudiante no deje de estudiar y para que ingrese. Entonces, el presupuesto que está congelado, que es el presupuesto para gasto de funcionamiento, es de ahí de donde sale la partida para becas. Si nosotros quisiéramos presentar un proyecto para ampliar ese presupuesto, no podríamos hacerlo porque no están los fondos para eso. Entonces, bueno, eso es una situación que ya hoy se siente, que hoy se siente el ajuste en la universidad y que sabemos que esto para adelante se va a seguir agravando y no tenemos cómo dar respuesta desde la institución. ¿Y ustedes tienen algún número de cuántas son las becas que ustedes entregan y a cuántos chicos benefician? Bueno, nosotros, se manejan diferentes becas desde la universidad, se manejan becas de comedor, becas para residencia, becas para fotocopia también y para el colectivo, para transporte. Y además desde los centros de estudiantes manejamos becas para fotocopias para que los chicos puedan comprar los cuadernillos. No tengo el número de becados de este año, pero sí las becas para comedor cubren a una gran parte de los chicos de la universidad y siempre se ha dado acceso a cualquier chico que quiera inscribirse a las becas. Se dan plazos para que los chicos se inscriban y demás, bastante accesibles. Entonces, el tema es que el presupuesto destinado para becas no tenemos cómo modificarlo y ampliarlo y el acceso a las becas, las becas que da la universidad, tiene una sede que es la sede de servicio social que está en la Facultad de Ingeniería. Los chicos pueden ir durante todo el año a pedir becas de emergencia, que son las becas que generalmente piden si la mamá se quedó sin trabajo, si tienen alguna situación particular en su casa. Este año nosotros hemos tenido muchos casos de chicos que han necesitado becas de emergencia y a las que no se les ha podido asignar porque ya estaba lleno el cupo de becas y no se les podía asignar una nueva beca. A ver, ¿qué puede pasar? El año que viene es el número de becarios que hoy tiene esta beca, ¿no puede continuar? Siendo becario el año que viene, o sea, ¿vamos a reducir la cantidad de chicos que tienen becas? ¿Cuál es lo que ustedes ven? Eso va a depender del presupuesto, de la partida presupuestaria que llega a la universidad. Lo que sí es real es que, con la situación que estamos viendo, es que seguramente vamos a tener más demanda. No, demanda, evidentemente va a haber. Pero no se van a poder ampliar. O sea, primero que el número que ustedes ya manejan no lo pueden ampliar. Pero sí se puede, o sea, si el presupuesto continúa de esta manera, con la inflación que hay, ¿ustedes van a recibir menos dinero para becas? Se va a reducir, digamos, la cantidad de becas que van a entregar. Y bueno, eso va a depender de la discusión que se dé en el Consejo Superior. Que ya tiene que estar por darse. Donde somos parte los estudiantes de las discusiones que se dan en el Consejo Superior, porque tenemos representatividad en minoría, pero somos parte. El tema es que el presupuesto, no creo que se modifique el presupuesto destinado para becas. No creo que se toque la parte presupuestaria. Lo que sí vemos complicado es poder ampliar esto. Por eso decía, bueno, con la demanda que tenemos y el ajuste y la cantidad de chicos que va a aumentar, que necesitan las becas, lo que vemos nosotros complejo es poder modificar el presupuesto destinado a becas para poder cubrir las necesidades de los estudiantes. Y porque también es algo que no solo debe encarar la universidad, porque la universidad se ve avasallada por la realidad y no alcanza por más esfuerzos que haga. Por eso nosotros entendemos que también necesitamos generar desde la provincia políticas públicas que puedan contener a los chicos y acompañarlos en su ingreso a la universidad y que ellos puedan sostenerse. ¿Y han podido hablar con el ministro de Educación, con el área de Juventud de la provincia? No, aún no nos han recibido desde provincia para hablar de esta temática. Sí lo hemos estado exponiendo porque entendemos que hay que darle voz a lo que está pasando en la universidad y a la situación por la que estamos atravesando la juventud que queremos estudiar, que queremos formarnos. Pero aún no hemos recibido respuestas sí. Nos recibió la semana pasada el intendente de Rawson y estuvimos contándole al intendente la situación de los estudiantes rawsinos, que son muchos los estudiantes rawsinos que van a la universidad y que necesitan el acompañamiento de políticas que permitan que puedan seguir manteniéndose ahí. Y bueno, pusimos al tanto al intendente, él nos escuchó. Y bueno, estamos nosotros a disposición para trabajar y articular en próximas acciones que puedan acompañar a los estudiantes en su paso por la universidad. Bien. Y ustedes, esto es una problemática que atañe a todas las universidades del país. ¿Ustedes tienen conocimiento cuál sería la situación en otras universidades? Si en San Juan es más compleja o en otras provincias es más compleja que la de la provincia. No, hay universidades en las que la situación es más compleja, incluso universidades que están pensando en cerrar las puertas, como la Universidad de Jauretche, por ejemplo, que ha salido hace poquito. La Universidad del Comahue también. Hay muchas universidades que peligran, que no saben si van a poder seguir abriendo sus puestos o no, porque con las uvas que ha habido, sobre todo con el tema de los servicios, gas, luz, las universidades no dan abasto para pagar lo que tienen que pagar. Entonces, bueno, hay muchas universidades que ya están comunicando que no saben si van a poder mantener sus puertas abiertas o no, que para nosotros es gravísimo porque, bueno, depende el futuro de las provincias del país y qué futuro queremos generar y si realmente estamos apostando a eso o no. Yo creo que no. Para ir cerrando un poco, Florencia, comentar, me decías también que las federaciones universitarias se van a reunir la próxima semana. Sí, federaciones universitarias y distintos dirigentes estudiantiles de las universidades nacionales del país vamos a tener una reunión en Buenos Aires para poner en común lo que está pasando, la situación que estamos atravesando por las universidades y la situación por la que atravesan particularmente los estudiantes, poder poner esto en común y salir con una postura contundente y homogénea desde el movimiento estudiantil nacional. ¿Y van a hacer alguna presentación específica para el Ministerio de la Nación? ¿Cómo van a hacer? En un primer momento está programada la reunión solamente para encontrarnos y para hablar de la situación. Y, bueno, a partir de esa reunión delimitaremos las líneas de trabajo para adelante frente a la situación que estamos viviendo. Bien, bueno, de esta manera Florencia nos ha comentado un poco cuál es la realidad que vive el estudiante dentro de las cinco facultades que hoy tiene la Universidad Nacional de San Juan. Esperamos realmente que el presupuesto para el 2019 sea un poco mejor o más agradable de lo que fue el 2018 y que las partidas terminen de llegar para esta Universidad Nacional de San Juan. Nos vamos a un pequeño corte, no se vaya, que seguimos con más información.